¡Hola! Mi nombre es Elisa Algranati Filmus. Bueno, cuando era niña me gustaba mucho compartir con mi mamá y dibujar, dibujar todo el tiempo. Ese era mi mayor juego, dibujar muchísimo. Un sueño, hacer una red colectiva de artistas que podamos, a partir del arte, cambiar el mundo, aunque sea hacerlo más humano. ¡Suscríbete al canal! Este es un homenaje a las y los trabajadores de la salud que han dado su vida en la lucha con esta pandemia que nos está tocando vivir. En este caso, estoy haciendo una serie de hombres y mujeres pájaros. Seres alados como que transmutan, que pasan a otra esfera y se convierten en estos personajes metamorfosis entre humanos, seres alados. En muchas culturas, los pájaros y las mariposas tienen que ver con el tema de los guerreros muertos que se transforman en ellas. Y bueno, mucho color, mucho color, como que hay un pasaje a otra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!